Grupo enrique pelo un ser, en vez de alinear para el rey Sé mejor morir, cuando nos ha perdido sin Eléctrico, yo voy a dar yo Eléctrico, yo voy a dar yo Que todo el niño se me cura, se me pierda en la parte de atrás Los del silencio, de esta cagada viene bien más Eléctrico, yo voy a dar yo Eléctrico, yo voy a dar yo Eléctrico, yo voy a dar yo Ahora empiezo a ver el luz, con propios ojos Ahora empiezo a romper tu calma Podría terminar tu calma, ahora empiezo a sentir el record Caminar loco, loco Eléctrico, yo voy a dar yo 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 ¡Suscríbete al canal!